Estamos de regreso con más informaciones aquí en Canal 2 de Televisión San Antonio y también a esta hora transmitiendo a través de Radio Chilina FM. Vamos con otros temas, se lo habíamos anticipado no solo en los titulares, sino que también antes de ir a la pausa. Lo primero que quiero decir sobre la siguiente noticia es que hasta hace muy pocos años, muy pocos, la jibia no estaba en el horizonte de los productos que podían capturar a los pescadores artesanales y los pescadores industriales de nuestro país. Esta especie de calamar no existía como producto. La depredación del fondo marino y la escasez de los productos que tradicionalmente pescaban los pescadores como el jurel, la merluza, la reineta, hizo que se variara a otro tipo de pesquería y fue como los pescadores artesanales comenzaron a extraer a la jibia, a procesarla y a comercializarla. Eso, de manera lógica, abrió los ojos de la gran industria que también comenzó a capturar la jibia. Y ha habido en los últimos años una polémica entre pescadores artesanales y pescadores industriales. Los pescadores artesanales capturan la jibia por línea de mano, es decir, con potera, que es el equivalente a levantar un saco de 50 kilos a la altura de un edificio de 12 pisos para poder capturar cada una de las jibias. La pesca industrial recoge todo el fondo marino con una red gigantesca. Y para ambos se regía la misma legislación. Por lo tanto, lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional, que aprobó regular la captura de la jibia por línea de mano o potera, ha sido calificada como un verdadero triunfo para los pescadores artesanales de nuestro país. Tenemos las declaraciones de dos de los diputados por nuestra zona, la diputada Camila Rojas y el diputado Víctor Torres, que hoy estuvo en San Antonio y con quien tuvimos la posibilidad de conversar esta misma tarde. Les vamos a presentar cuál es la mirada que tienen ellos de lo que ocurrió en el Congreso. Y les pido que por favor pongan especial atención a la defensa que hizo la diputada Camila Rojas de la pesca artesanal en el Congreso Nacional. Compartimos con ustedes este material. Partiré con las premisas que me mueven a estar en la Comisión de Pesca y que determinan mi voto a favor en la presente discusión. El arrastre tiene que terminar y la jibia debe ser capturada selectivamente con línea de mano y o potera. Y quiero compartir los argumentos que me convencen de esto. Debemos reconocer que en la actividad pesquera hay serios problemas. Entre ellos, el daño a los ecosistemas es severo. Como una de sus consecuencias, se ha sobreexplotado y colapsado especies importantísimas como la merluza, el congrio o la sardina. Y se ha generado una crisis en la pesca artesanal. Comprobarlo es bastante simple. Cualquiera de nosotros puede ir a preguntar a las caletas de su región y se va a dar cuenta de que no hay que pescar. La causa de esta situación es que la legislación actual fue redactada y literalmente redactada por los empresarios. Con ello también el mar se convirtió en un negocio y fuente de enriquecimiento para unos pocos, dañando profundamente el ecosistema marino y también dañando socialmente a quienes históricamente han dedicado su vida al mar. Hoy la jibia es uno de los pocos recursos pesqueros que está presente en abundancia en nuestras costas. Y por lo tanto, es la fuente de trabajo para buena parte de los pescadores artesanales. Porque para que haya pesca, primero tiene que haber que pescar. Aprobando el aparejo de potera como único mecanismo de captura de la jibia, estamos protegiendo una especie marina importante. Estamos apoyando y salvaguardando la pesca artesanal. Y sobre todo, estamos avanzando de una vez por todas hacia la eliminación de la pesca de arrastre en Chile. Es por eso, presidente, que voy a votar a favor y es por eso que hemos trabajado arduamente en que este proyecto sea posible y hoy día esté siendo votado. Muchas gracias. Indudablemente, primero compartir la alegría de los pescadores artesanales. Yo creo que el Congreso comienza una reivindicación en justicia con la pesca artesanal. Sabemos lo que significó los efectos de la primera ley de pesca. Lo vi personalmente cuando era gobernador, con la entrega que tuvimos que hacer muchas veces de bonos o de apoyo por el efecto que tuvo en la melusa. Lo vimos con lo que ocurrió en la segunda ley de pesca, que es la actualmente vigente y nefasta. Como bien tú dices, hoy día, la regulación del aparejo de pesca con línea mano potera para el caso de la jibia reivindica al Parlamento con la pesca artesanal, pero empieza a hacer justicia también respecto a lo que debiera ser el tema de fondo. Cómo Chile se enfrenta ante la disyuntiva entre sobreexplotación y sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos que nos pertenecen a todos. Tres cosas sobre esto. Uno, el diputado Víctor Torres conversó con nuestro equipo de prensa. Tenemos una entrevista que le vamos a mostrar en nuestros próximos noticieros, donde se refiere a este y a otros temas también. Lo segundo, no fueron los pescadores artesanales los que depredaron los recursos marinos de nuestro país. Por lo tanto, tienen razón los diputados, Camila Rojas y Víctor Torres, cuando hablan de que se hace justicia con la pesca artesanal. Y lo último, no sé si ustedes lo comparten o no, pero a mí de verdad me da mucha alegría ver a una sanantonina, a una diputada de Cerro Alegre, defender de esta manera a los pescadores artesanales de San Antonio. Que ella sea mujer lo hace todo todavía más bello en el contexto que vive nuestra sociedad.